Mucha desinformación ha circulado sobre las consecuencias de la paz para las fuerzas. No escuchen esas voces disonantes, para ustedes la paz significa, como para todos los colombianos, un paso hacia el progreso y hacia el bienestar. El gobierno le parece muy bien que las FARC fortalezcan su delegación. Mientras más consenso, más fuerza tenga la delegación de ellos, más fácil van a llegar a acuerdos y más fácil va a ser después implementar esos acuerdos. Yo creo que la gente tiene derecho a oponerse. Dijéramos, en democracia son discusiones válidas. Lo que no hay derecho es a sabotear. Finalmente, un acuerdo hipotético que se logre en La Habana tiene que ser refrendado por los ciudadanos. Muy buenas noches, esto es Semana en Vivo. ¿Para qué sirve o para qué sirvió la marcha de paz, en pro de la paz que tuvo lugar aquí en Bogotá? ¿Sirvió para redefinir la coalición política que tiene que montar el presidente Santos con vistas a un proceso de paz fructífero en La Habana? ¿Qué fue o cómo se movió o cuál fue el nuevo mapa político que surgió a través de esta marcha y de esta congregación? Porque vimos a un Petro saludándose con un Santos y a una piedad vestida de blanco como el presidente Santos. Para este tema y para abordar qué fue lo que se movió detrás de toda esta marcha, hayan ido un millón o hayan ido 300 mil, como dicen por ahí, los que se oponen también al proceso de paz, que también tienen todo el derecho de oponerse, hemos querido invitar a estas personas para tocar ese tema aquí en Semana en Vivo. Miren quiénes son. Los invitados de esta noche son Bueno, de nuevo aquí en Semana en Vivo, bienvenidos. Muchas gracias María Jimena por su invitación. Después de esa ardua labor de por la mañana, usted... Todo el día. Todo el día, ¿no es verdad? Desde las 5 de la mañana estamos. Yo les quiero hacer primero la pregunta. Ustedes que estuvieron, me imagino, mirando unos desde la barrera, unos no marcharían, me imagino que el doctor Aurelio no marchó. No marchó. El B, me imagino, y otros que sí estuvimos en la marcha. ¿Cuál es la opinión, Aurelio Suárez, sobre lo que pasó hoy en la marcha aquí en Vivo? Bueno, yo creo que es un hecho ciudadano como tal importante. A mí me parece que está bien que los ciudadanos marchen por la paz. Lo que pasa es que sí fue una marcha interferida por actores políticos con intereses de agenda propia en esa manifestación. Y eso le explica un poco la cronología de la marcha. La marcha fue una idea de Iván Cepeda, el movimiento de las víctimas, la marcha patriótica. Después a esa marcha se le montó el alcalde Petro. Y cuando el alcalde Petro y la marcha patriótica estaban montados en la marcha, el presidente Santos, para que no le raponearan la paz, se metió en la marcha. Y creo que eso envenenó, como es la palabra que se está usando ahora mucho, envenenó la marcha. Pero a mí me parece que es importante. Yo estoy con la solución política del conflicto. Creo que es importante. Pero no marchó. Sí, el polo no marchó. Estaba de acuerdo, pero no marchó. El polo no marchó con eso, precisamente. ¿Pero por qué se está tan de acuerdo? Porque la marcha fue utilizada políticamente en un escenario de reelección. Yo decía hoy algo en algún escenario. Decía, mire, el Caguante no tenía el problema de la reelección. A todos los líos que tiene el proceso de paz, que son innumerables y que ojalá obstáculos que se superen, les está montando una cantidad de arandelas que terminan haciendo muy pesado el proceso. Se reelige el presidente, Petro la utiliza para relanzarse otra vez, pide a Córdoba y dice que hay que alargarle el periodo al presidente. Y todo eso va haciendo una marcha pesada donde actores políticos... El presidente Uribe que está utilizando los mismos argumentos que usan ustedes. No, no, el presidente Uribe no está utilizando los mismos argumentos que el polo de María Jimena. La veo desactualizada, la veo poco leída. Si usted hubiera leído el documento que el polo, que aquí lo traje precisamente, que el polo publicó en el periódico El Tiempo, ese documento muestra claramente una cosa. Criticamos la actitud del presidente Uribe y del presidente Pastrana. Nosotros sí estamos por la solución política. El polo es el único partido en Colombia que en su ideario programático tiene la solución política al conflicto. No se está improvisando. Pero una última cosa, ¿cómo le vamos a decir a las fuerzas del polo, por ejemplo, las fuerzas como yo, como el senador Robledo, como Carlos Gaviria, como Germán Navas, que nunca hemos tenido un cortaúñas en la vida, ¿cómo nos van a decir que estamos en una posición guerrerista, por favor? Es decir, hagan leña con otra cosa, pero con la evidencia no se puede hacer leña. Doctor Camilo González. Yo creo que fue un éxito extraordinario. ¿Usted sí fue? Yo fui y fui organizador y, aparte de eso, fui anfitrión del presidente y de los ministros. Como director del Centro de Memoria. Y de nombre de la alcaldía y de las ceremonias que hicimos ahí de compromiso por la paz. Mira, yo le quiero decir aquí a mis amigos del polo que se recuerden esa diferencia que hay entre frentes electorales y unidad de acción que tanto discutimos desde hace varias décadas. ¿En la izquierda? En la izquierda. No, unidad de acción por una cosa concreta que en Colombia todos los sectores que estén de acuerdo por defender un pacto de paz, pues están convocados. Entonces yo creo que en eso hay manifestaciones. Vamos a dar la mano con Sergio Jaramillo, con Santos, alrededor de eso. De respaldar que se firme el acuerdo de La Habana y la agenda de La Habana. Entonces convertir todo en un fantasma electoral me parece que no es conveniente. Colombia vive en elecciones. Pero no ha habido manifestaciones del presidente Santos diciendo, me tienen que abrigir para la paz. Es evidente que ha habido. En Colombia vive... Esto no es un problema de matices. Sí, pero no importa. Mire, hay que hacer la defensa de la paz con todos los partidos políticos, con todos, con todos los que quieran meterse. Y allá hay siempre intereses electorales. Es que si nosotros decimos que no nos podemos aliar para la paz con quienes tienen pretensiones electorales, entonces saquemos los concejales, los gobernadores, los alcaldes, todo, porque en Colombia hay elecciones cada tres años, cada cuatro años. Ocho días antes de la marcha, la presidenta de la marcha, pero no tiene que alargarle el periodo. Pero eso es una discusión permanente en Colombia, la discusión electoral. Pero no hay que mezclar las cosas, porque entonces con eso encontramos pretextos siempre para no hacer las cosas. Siempre, miren qué coyuntura, que se ha hablado de paz de Colombia, no ha habido una elección. Gracias a que hubo elecciones en el año 90, se hizo, se facilitó la paz con el M-19. No, y la constitución del 91. La constitución del 91. Yo he dicho, elecciones y paz van de la mano, no son cosas contradictorias. Eso sí quiero dejar claro, el hecho de hacer una objeción seria a la marcha, no quiere decir que no se está con la paz. Aquí tengo la declaración del polo racismo en respaldo al proceso de paz. Volvemos a ese proceso, a esa carta que ustedes escriben, después de que oigamos aquí al representante del Partido Conservador, al representante Juan Mario Lacerda. Bueno, María Jimena, muchas gracias. ¿Usted sí marchó? Senador, ¿qué? Ah, perdón, representante. Senador, senador. No, no, pero no, yo sí marché. Yo sí estaba por la séptima, fui a la Plaza de Bolívar, oí varios de los discursos, oí varias de las personas que hablan o que hablaban de diferentes posiciones. Y en general yo creo que fue un éxito, porque digamos fue una marcha incluyente. ¿Usted vio de todo? Sí, yo vio de todo. Yo también, yo también vi de todo. Absolutamente de todo. Si la marcha hubiera solo sido con los amigos de uno, con una cosa, pues yo creo, uno dice, hombre, esto no incluye esta... Yo creo que la gracia de la marcha es que incluía desde la marcha patriótica hasta gente del gobierno, hasta gente del centro derecha, digamos. Yo creo que incluía era un movimiento de demócratas, y demócratas yo creo que hay de todos los lados. Y yo creo que eso es muy importante, porque digamos, parte del ataque que han hecho esto es, hombre, aquí no hay una legitimidad electoral, a Santos lo eligieron con un tema que no era la paz. Yo creo que este tipo de movimiento popular es importante al menos para limpiar esa obra de legitimidad, para ver que sí hay un mandato popular. Es verdad, yo también a veces cuando dicen que es que lo eligieron con mandato popular para la paz o no la paz, yo digo, y a mí me han mandado, digamos, correos, diciendo que soy un traidor al uribismo o algo así, yo digo, hombre, yo acompañé a Noemí, ¿sí? Yo tengo a Noemí, apoyamos después a Santos en segunda vuelta y todo. Entonces a nosotros tampoco que nos incluyan en ese cuento. Pero usted es conservador, consecuente. Sí, claro, ¿no? Consecuente y todo. Y yo creo que en esto hay que mirar y hay que incluir a todo el mundo, porque como dicen, si uno no resuelve esas tensiones, y estas tensiones que las podemos tener en esta mesa, entre demócratas, entre gente que estamos hablando, y no podemos caminar pacíficamente, y al menos, hombre, aquí no hay nada que hacer. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Pacho Miranda. María Jimena, yo creo que una de las... Francisco, perdón. No, 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 no. Y eso que no sabemos cómo, le dicen otra cosa, pero no vamos a decir. Una de las realidades que deja la marcha de hoy es que para Juan Manuel Santos ya no hay marcha atrás en que su reelección va a girar en torno al tema de la paz. Vimos a un presidente durante todos estos meses, entre agosto, septiembre, que se hace público mediante una filtración, las discusiones y el proceso secreto de conversaciones, desde que el presidente cogió esa paloma en Montería que sirvió, digamos, de foto para muchas publicaciones, hasta hoy el presidente había tenido una distancia estratégica frente al tema de la paz. Obviamente muy involucrado en la discusión, pero alejado, dejando a sus negociadores y dejando, manejando, digamos, unas dos o tres velocidades necesarias para evaluar el ritmo del proceso. Pero creo que una serie de factores, incluyendo la oposición, lo llevaron hoy a matricularse directamente. Anoche. Anoche a matricularse y hoy en esa marcha a matricularse con la paz como su bandera de reelección. Anoche con el discurso de anoche. Exactamente. Pero eso es positivo. Claro, eso es... Precio para todos. Y eso también es positivo de cierta manera, tanto para sus opositores, donde ya hay una claridad, donde esa alianza paz y reelección queda sobre la mesa y abierta en el debate político. Y al mismo tiempo también, como en toda marcha de paz, y bueno, este país ha tenido muchas marchas de diferentes causas en las últimas décadas, pues obviamente las paz que los diferentes grupos tenían, pues no necesariamente son iguales, digamos. Y eso es algo que hay que decirlo y eso hace parte del debate político. No es lo mismo la idea de paz que tiene el presidente Santos y su gobierno en una estructura de mesa de La Habana, con unos acuerdos y unos puntos, a lo que claramente la marcha patriótica ha venido diciendo que su paz es una paz mucho más amplia, mucho más extendida, con unos mecanismos de discusión en La Habana diferentes. Entonces, bueno, ahí tiene el capital. El presidente Santos tiene hoy un capital político que va a gastar aquí adentro, que no tengo muy claro si puede gastar allá en La Habana, porque las velocidades y los ritmos son diferentes. Y obviamente también Petro y marcha patriótica tienen su capital político para gastar también. Entonces, volvamos un poco al tema inicial que movió tanto la mesa por parte de Aurelio. ¿Cómo se recompone la coalición de gobierno del presidente Santos? ¿Cambia o no? ¿Cómo se hace? Hay varias cosas que están pasando. A ver, primero una pequeña referencia a lo que ha dicho Francisco. Sería muy bueno si la agenda del presidente Santos fuera solo La Paz. Pero si la agenda del presidente Santos, además de La Paz, es la aplicación de los TLCs, la reforma a la salud con las EPS, la reforma tributaria contra la clase media, la reforma pensional contra la clase media, la gran minería. Entonces, resulta que la agenda no es solo La Paz. No, pero es lo que dice un poco Camilo. Camilo dice, es que en una cosa podemos estar de acuerdo. Correcto. Pero digamos, pero me refiero a María Jimena, simplemente que quiero completar la agenda que había gozado Francisco. Ahora, ¿qué se está viendo? A ver, uno puede ver que, de manera superficial, es que la marcha patriótica, Petro y Santos crean un bloque y la unidad nacional adhiriría. A regañadientes, diría yo, con excepción del Partido Liberal. ¿No es verdad? ¿El Partido Liberal pasa a la cabeza de esa coalición? Yo sí creo. ¿Estamos de acuerdo? Esa coalición está empezando a ser liderada por el Partido Liberal, pero eso también está generando unos problemas en el partido de la U. A mí me llama muchísimo la atención, no conozco los chismos, porque además hay varias versiones, la de Benedetti es una versión, la de Roy Barreras es otra, pero veo que ahí empieza a haber unas fricciones entre el Partido Liberal y la U, incluso el Partido Conservador. Dicen que mañana se van a reunir los conservadores y la U, y no se sabe si le van a respetar el magistrado de la Corte Constitucional del Partido Liberal. Bueno, después de esta pausa seguimos haciendo esta pregunta sobre cómo se está recomponiendo esa nueva coalición, ¿no es verdad?, a partir de la marcha de hoy. Después de esta pausa no se vayan aquí, estamos en Semana Envío. ¡Suscríbete!